hola chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de treville en el vídeo de hoy me gustaría hablaros de los famosos eyeliners muchas veces me preguntáis asun hay tantos productos de eyeliner en el mercado que no sé realmente cuál es el producto que mejor me va así que hoy me gustaría explicaros las diferencias entre todos ellos y explicaros para qué sirven y según la finalidad que vosotros le queráis dar el primero que me gustaría enseñaros es un eyeliner tipo lápiz la ventaja que tiene es que se le saca punta de forma normal y corriente y sobre todo es una muy buena opción para las que no estáis muy habituadas a maquillaros diariamente es un lápiz de textura súper cremosa con lo cual no os va a arañar el ojo a la hora de maquillar y lo que a mí me gusta mucho es que no solamente resistente al agua sino que también es resistente a la fricción la calidad de pigmentación es muy buena os va a enmarcar muchísimo la mirada y realmente os va a aguantar durante todo el día y es ideal sobre todo para cuando queréis empezar a aprender a maquillaros el eyeliner la segunda opción que os quiero enseñar es un eyeliner de rotulador que tiene una punta bastante dura con lo cual a la hora de realizar el trazo también es bastante fácil y queda mucho más resaltado o enmarcado es una buena opción para las que queréis tener un eyeliner un poquito más definido y con un poquito más de pigmento que con el lápiz el trazo es un poquito más fino y también es de larga duración también podemos trabajar esta otra opción se trata de un eyeliner con pincel incorporado realmente deja un eyeliner muy muy definido es una opción muy muy buena sobre todo para cuando queréis hacer ese efecto tipo eyeliner de gata y cositas así como muy muy enmarcado pero sí es cierto que se necesita un poquito más de precisión para poder hacerlo por último os quiero enseñar una opción de eyeliner tipo crema eyeliner para trabajar con pincel la única precaución que necesitáis es trabajar con un pincel biselado para que la línea sea un poquito más finita al ser un eyeliner tipo crema la característica que tiene es que lo podéis difuminar muy bien y podéis graduar la intensidad según vuestro gusto pero los eyeliners tipo crema si es conveniente fijarlos un poquito con polvo para que la duración sea mayor aquí podéis ver las cuatro opciones y elegir según vuestra necesidad el que mejor os vaya recordad que cuanto más resistente sea vuestro eyeliner más necesidad tendréis de utilizar un desmaquillante bifásico de acuerdo una parte aceite una parte agua tenéis que remover bien espolvorear encima de un algodoncito y retirar para poder remover los productos que son resistentes al agua y a la fricción espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo vídeo